Tomás García Hola, ¿qué tal? Un saludo a ustedes acá de Entre Ríos. Bueno, como muy bien, desde allí. ¿Cómo está el clima? Es lo que siempre pregunto cuando me dicen que están en otro lugar, en la linda Entre Ríos. Acá está lloviendo. Ah, está lloviendo. Se necesita agua. Gran parte de la Argentina agrícola está sufriendo una sequía muy grande. Eso afecta la siembra y la cosecha de trigo. Y bueno, afecta mucho los humedales acá, ¿no? Porque cuando hay sequía, se intensifican los incendios. Es una buena noticia, entonces. Bien, bien ahí, entonces. Marcelo, en principio vamos a hablar de humedales, por ejemplo, de varios temas, pero en principio ayer hiciste un hilo de tuit interesante sobre las ausencias, ¿no? Las ausencias en la Cámara de Diputados, ¿no? Porque, bueno, ya sabemos cómo la persecución que tuviste vos, por un lado una persecución por algo de que te sacaron una foto donde vos, lo que vos estabas mirando en la computadora. Pero, por el otro lado, parece que es más grave eso que directamente no ir a la Cámara de Diputados. Es realmente así. Para los medios más concentrados de la República Argentina es eso. Bueno, si nos podés contar un poco lo que es este hilo de Twitter sobre las ausencias que ayer propusiste. Bueno, nosotros nos presentamos como candidatos a diputados nacionales, en mi caso, desde el peronismo, desde el frente de todos, y el primer compromiso que uno asume es de ir al Congreso, ¿no? El récord total en la historia del Congreso lo tiene Javier Milay en materia de ausencias. No participa de ninguna comisión, no ha ido nunca a ninguna comisión, en estos diez meses que lleva, y tiene un 54% de ausencias al momento de votar. Así que, realmente representa lo peor de la casta política, aquellos que se presentan a un cargo y no desarrollan la tarea para la cual fueron elegidos. Y acá en Entre Ríos, el caso más destacado es el de Rogelio Frigelio, que tiene un 24% de ausencias. O sea que una de cada cuatro votaciones no está. En mi caso, por supuesto, tengo el 100% de asistencia. Estoy en todos los debates, en todas las comisiones que me corresponden, y estoy en el recinto opinando acerca de mi criterio. Así que, bueno, realmente son bastante vagos y araganes los que forman parte de la representación de la derecha en la Argentina, y siempre hablan de la eficiencia, y yo no conozco sector privado donde le admitan un 24% de ausencia a Ríos y un 54% de ausencia a Milay. Eso es interesante, me gusta esa idea, sin duda, ¿no? A alguien falta un 50 y pico, un 24% en cualquier empresa grande, chiquita, en una ferretería, ¿no? En un kiosco, donde sea. Bueno, y lamentablemente, obviamente, no sigue trabajando en ese lugar. Es algo que solo se puede suceder en la Cámara de Diputados. Marcelo, ayer fue presentado el plan de Precios Justos, bueno, ¿cómo lo viste vos? ¿Qué te parece? Hoy la consigna es de ese tema. En principio, ¿qué te parece y cómo llevarlo a cabo? ¿Cómo llevarlo a cabo? ¿Cuál va a ser la pelea para llevarlo adelante? Sí, nosotros tenemos varios desafíos por delante. En primer lugar, que la Argentina pueda crecer. La Argentina creció el año pasado, crece este año y va a crecer el año que viene. O sea, para encontrarnos con tres años de crecimiento, tenemos que ir 10, 15 años para atrás. Hoy la Argentina está batiendo récord en materia de exportaciones. Va a terminar con más de 90 mil millones de dólares de exportación. O sea, que se genera actividad económica y se generan exportaciones, se generan dólares. El objetivo es tratar de crear empleos. La Argentina está creando empleos. Pero claramente, aparte de esto, lo que nos está yendo relativamente bien, tenemos una situación de una inflación alta que no nos conforma. Entonces, Macri dejó una inflación del 54% anual. Nos afectó la pandemia, nos afectó la guerra y nos afecta la distribución del ingreso. En este momento, los sectores en los cuales le están siendo muy bien, no están siendo generosos al momento de contemplar una mejora en la condición de vida de trabajadores y jubilados en la Argentina. Así que la prioridad del momento está centrada en tratar de bajar la inflación. Si estaba en el 7 y pico por mes, al 6% o menos del 6%, bueno, el objetivo es que con estas herramientas que el gobierno está anunciando, en acuerdo con los sectores productivos, podamos bajar la inflación a niveles más compatibles con la necesidad de los trabajadores. Así que creo que es una pelea política y creo que es una pelea económica y social hacia la distribución del ingreso. Así que puede haber la bóndola, ¿no? Muy bien. Ahí te perdimos un poco, pero se entendió la idea. Tomás, ¿estás ahí? Tomás te va a hacer una pregunta. No, ahí se fue. Volvemos, justamente, el otro tema que queríamos, Marcelo, tocar con vos, es el tema de humedales, justamente lo que empezaste a hablar con la buena noticia de que hoy Entre Ríos está con lluvias en este momento. Bueno, ¿cómo viene una ley tan urgente e importante como la ley de humedales? Sí, es un tema que se viene discutiendo hace 10 años atrás. Sale congresos, sale con la sanción y después no avanza, caduca, cae la ley. Nosotros discutimos el día jueves y emitimos un dictamen. El objetivo es llevarlo al recinto antes del fin de año y que efectivamente salga una ley de humedales. Acá, como te decía, había una rama muy grande del río, del río Paraná. Nosotros tenemos un delta muy grande, de cual las islas tienen cierta dimensión. Al bajar el río es como que las islas se agrandan, ¿no? Entonces los incendios normales y habituales empiezan a ser cada vez más grandes y si eso le agregas que hay incendios intencionales, se complica aún más el tema, ¿no? Entonces esto afecta la calidad de vida de la población, y por eso planteamos esta ley de humedales. Así que el jueves se discutió y se emitió el dictamen y se va a llevar al recinto antes del fin de año. Marcelo, buenos días. Tomás García te saluda. ¿Cómo andás? Sí. ¿Cómo ves o cómo viste el clima en la UIA? Que vos participaste ahí de la conferencia que se realizó, que tuvo un mensaje del ministro Massa y de otros líderes, además empresarios. ¿Cómo viste ahí el... cómo palpaste el clima? Mira, yo estuve en la conferencia de la UIA nacional esta semana, la semana anterior estuve acá en Entre Ríos, en Paraná, en la conferencia de la Unión Industrial de Entre Ríos, y anoche estuve en Crespo, que es acá en Entre Ríos, a la fiesta nacional de la avicultura, que es una de las economías regionales más importantes. Bueno, en todos estos lugares se ve la dinámica de una Argentina que crece, ¿no? O sea, en la Argentina en este momento hay inversiones, se genera riqueza, aumenta el nivel de actividad, eso se ve con claridad en todos los sectores productivos de la República Argentina. Ahora, eso que te marca estos tres años consecutivos de crecimiento de la Argentina, cuando vos escuchás los discursos a veces del sector empresario, son todas quejas, porque cuando la Argentina crece, el año pasado exportamos 78 mil millones de dólares, y este año vamos a exportar más de 90 mil millones de dólares. Entonces, cuanto más crece la Argentina, más dólares necesita. Entonces, cada empresario, cada industrial te pide más cupos para importar, bienes de capital o insumos productivos. Y este es el gran cuello de botella de la historia de la Argentina industrial, el ciclo de stop and go, en el cual cuando vos creces mucho necesitas más dólares, como no tenés dólares caes en la actividad económica y viene la recesión. Bueno, eso es lo que tratamos de evitar, para lo cual el gobierno está marcando una prioridad, que los dólares tienen que ir para el proceso productivo, y en todo caso no para aumento en el consumo de bienes importados o turismo en el exterior. Y bueno, esta prioridad es la que se discute todos los días, y es un poco lo que explicaba Maza, la UIA o el Vasco de Mendigure. Marcelo, otro de los temas que por ahí terminan rodeando a todas las iniciativas y demás, porque muchas veces las leyes que se votan y demás, tienen algunos, digamos, obstáculos en la justicia. Se habla hasta de las importaciones y los permisos por cautelares que se dan, por un lado, por el otro hay leyes que se aprueban y después son declaradas nulas en algún fallo judicial. Esta semana tuvimos también el fallo. Hay como una falta de capacidad de lograr cambios, ¿no? Mismo desde el nombramiento de un procurador, que no se logró en estos años, digamos, como que no se puede meter nada ahí, ¿no? No se puede cambiar nada y esa, como citando a mi ley, podremos decir una casta judicial que se mantiene cada vez más firme y defendiendo sus intereses, ¿no? Sí, yo creo que realmente está mostrando lo que es la situación del poder en la Argentina. Imagina, vos te presentás elecciones, ganás en las elecciones y llegás al gobierno, como llegamos en 2019. Ahora, nosotros llegamos sin mayoría propia en el Congreso. Ahora, aún así, llegamos en un contexto donde la justicia decididamente juega en contra de nuestro gobierno. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno tiene una iniciativa, la manda del Congreso, el Congreso la trata, y por el que la apruebe y la justicia te la declara inconstitucional. Realmente es una barbaridad. La justicia hoy está respondiendo al poder económico más concentrado y está respondiendo a la lógica que marcan los medios de comunicación más concentrados y que son parte de la oposición política. Bueno, vos comentaste unas cuantas leyes que no han podido avanzar. Yo presenté para que todos los jueces paguen el impuesto a las ganancias. Y eso se trató en el presupuesto hace dos semanas atrás. Y se desató un lobby feroz de los jueces sobre los diputados, un lobby feroz sobre los medios de comunicación. Y de los medios de comunicación un ataque directo a mi persona o a todos los que apoyaran esta iniciativa de que los jueces paguen ganancias. Es como que los jueces en un punto dijeron, señores del poder, nosotros con nuestros fallos los estamos haciendo todo lo que ustedes nos piden, cuídennos del bolsillo y que no paguemos ganancias. Entonces toda la corporación actuó en ese sentido, y finalmente mi iniciativa que había sido personal, era un diputado, después éramos 10, 20, 30, 40, y llegamos hasta 121 diputados, de acuerdo con esto. Pero necesitas 129. Y por supuesto que ya anunciaban que si vos reunís la mayoría, que va a ser el mes que viene o el mes siguiente, en un momento la vamos a reunir, ya anunciaban, bueno, voten lo que quieran, que en total nosotros después lo vamos a declarar inconstitucional. Entonces está desequilibrado el poder y está de alguna manera limitada la capacidad de transformación de parte del gobierno. Esa es la pelea de todos los días. Marcelo, te agradecemos mucho, como siempre, tu generosidad con este programa y con Radio Rebelde. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un saludo acá de Entre Ríos. Gracias.